De la Rocilla Jorge Durán y el muñeco Su suerte venían rifando Remolcaban una lancha Cargada de contrabando Un amigo de confianza Por engaño los tomó Como eran buenos amigos De su confianza abusó Quiso pasar contrabando Y un soplón los delató Miguel Reyes se decía No pierdo yo la esperanza De que estos dos inocentes Pasen la carga en la lancha Ya llegando a la frontera Me marcan larga distancia Hay que ponerse vivo raza Hay que ponerse vivo raza Ignoraban el peligro Que en su troca remolcaban Me late que en esta lancha Llevamos hierba clavada Retén de Benjamín Gil Repleto de federales Alguien les había puesto el dedo Los seguían seis judiciales Les decían que se pararán Por órdenes federales Vuela, vuela, palomita Con mucho gusto y afán Aquí termina el corrido Del señor Jorge Duran Y del famoso muñeco Les dieron su libertad ¡Vuela, vuela, vuela, vuela!